Atenas, Aspasia... ¿Te acuerdas de algo? ¿De mí? Pues tú no me suenas. Trabajas para el señor de un solo ojo. ¿Quién es? El que me dio agua cuando tenía sed. ¿Has bebido agua del leteo? Bebé, esto es muy importante. Necesito que recuerdes Kion te la dio. No, no recuerdo su nombre. Se llevó mi juguete. Tenías un águila igual que Icaro. Si recuperamos tu águila, puede que te acuerdes. No, me acuerdo de todo. O eso creo. ¿Recuerdas algo que pasara antes de que bebieses esa agua? Pues no, siempre he estado aquí. El señor de un solo ojo no debería haberte dado esa agua ni haberse llevado tu águila. Vamos.